Haciendo esto grave que se escuche más low Metiéndole la caña lo mantengo slow Mis homies lo saben ya tengo el cup del flow Que por aquí hay traseros mejor que el de J-Lo Que tomamos champagne pa' celebrar el show Whisky con coñac, tequila y ron Me esperan allá afuera pa' sacar unas hoes Ya te sabes el after en la casa del Mo Que vengo prendido como en el open smoke Puedes sentir el ritmo para andar de stone Follow the lead a the lead a que digan wow Mi rap es verdadero como Jerven Blunt Sin pelos en la lengua dale fuego al join Pongamos arriba el nombre de Nuevo León W Corona es quien les mete el gol W Corona trae flow, trae show, nice flow like wow Las manos en el aire me motiva el soul Quien hace más ruido mejor que Disnoise Traída de Detroit y esta base de black rope Al fin y al cago mal en frente ser real bad boys Despierta la fiera, W y joker funk Querías callejero, yo tengo el real hip hop Esto está que arde como en el super bowl Ve y toca la campana porque en esto estoy Escupiendo rimas gordas del hueso de Fat Joe Son of a bitches, yo tengo el ping ping flow Empecé rayando bardas y trenes como el coke Líricas de calle como Carlos Coy Regado por las calles y fumando moys Nunca perdí el estilo de Sigan Destroy Esto a ti te suena aunque escuches Pink Floyd Sigo en la calle andando con mis homeboys Escribiendo versos de ghetto marcando el son Y los que no me comprenden quedan con cara de wow Porque no han tenido la calle que tengo Estoy en la casa y donde están mis dogs Este es el comienzo, welcome to my world Motherfuckers, W Corona 09 Conker funk, in the house Yeah, yeah, yeah Representando el rap de la calle, baby Sabes como lo hacemos acá Sabes como lo hacemos acá Ya sabes como lo hacemos acá Lo que pase aquí sé que Quien aquí es Quien aquí es y y y y y y y